Bueno pues muy bueno chicos, vamos a comentar lo que ha sido el partido, el partidazo Turquía 2, Georgia 1, de momento, que lo estoy viendo ahora mismo, van 2 a 1 Quedan muy pocos minutos para que termine este partido, 4 minutos, pero va ganando Turquía 2 a 1 Y sin ninguna duda creo que el hombre del partido es Arda Guller Arda Guller, una auténtica, cuidado, uff, casi marca Georgia en el 92 Casi marca Georgia, Georgia la verdad que también ha merecido quizás un poquito más Ha merecido un empate, aunque Turquía, es que han hecho un partidazo, es que hoy nos han regalado un partidazo Hay gente que esos partidos pues no los suele ver, porque bueno, es un Turquía-Georgia Así a priori pues por nombres no son los más destacados, pero ayer hemos visto que Francia Un partido aburrido, Inglaterra un partido aburrido, hoy Turquía-Georgia un partidazo Un partidazo, ocasiones por ambos lados, está lloviendo, corriendo, ritmo, intensidad Y da vueltas y un partidazo, auténticos golazos El primer gol de Turquía es un boleón espectacular Por toda la escuadra es un golazo Y como digo, el hombre del partido, sin ninguna duda, Arda Guller Su debut en una Euro, 18 años, o 19, bueno, me da lo mismo Aparte del partidazo que hace, porque os voy a decir por números el partido que hace Juego 79 minutos, un disparo, un gol, bueno, un golazo, 5 pases claves Y esto en su primer partido en una Eurocopa Y Turquía tiene un equipazo Y Turquía tiene un equipazo Y Arda Guller ha demostrado sinceramente el potencial que tiene Ha demostrado que es un jugador muy bueno Y aquí ya, hablando como culé Me da muchísima rabia que Arda Guller se nos haya escapado Y que haya fichado por el Madrid Porque el Madrid tiene un potencial de un jugador que puede convertirse en un número uno No tengo ninguna duda ¿Lo va a tener complicado para jugar? Yo pienso que sí, porque al final con Vinicius, Mbappé, Bellingham Lo va a tener complicado Pero desde luego, imposible no O sea, es un jugador que creo que tiene un talento Un potencial, una magia, un disparo, un todo Como para ser uno de los mejores Estoy convencido luego, pues no sé si va a llegar o no Ya veremos, dependerá de muchísimas cosas De muchos factores De si es profesional, de si tiene suerte De si no tiene lesiones De muchísimas cosas Pero que es un jugador Que es una barbaridad Creo que no hay ninguna duda No hay ninguna duda Es muy bueno el gol que marca hoy Uno, no es casualidad Hemos visto ya en el Madrid El disparo que tiene El gol que tiene La eficacia que tiene Y hoy el gol De momento es el gol de la Euro 2024 El primer gol de Turquía También se puede meter ahí Porque el primer gol es un boleón Por toda la escuadra Espectacular, súper difícil Pero es que este es Con toda la intención Desde muy lejos Cómo le da el golpeo perfecto Cómo va subiendo Cómo luego va bajando Es imparable Es un auténtico golazo El golpeo que tiene Es espectacular Y sinceramente creo que Con Arda Guller Turquía Lo puede hacer muy bien En este torneo Casi marca otro Georgia Que ya os digo Georgia Luego empató el partido Con el 1-1 Tuvieron Muchas ocasiones de gol Ahora acaban de tener otra En el último minuto Es decir, está siendo un partidazo Al palo Le acaba de dar Georgia Al palo Y antes dio también Otro larguero Georgia Creo que Sinceramente creo que Lo justo Hoy Es un 2-2 Es un 3-3 Es así Porque Georgia Creo que ha hecho un partido Como para mínimo Empatar Yo os dije En la previa Que Es un equipo Que compite bien Es un equipo Que juega bien Que Georgia Es un equipo Bastante valiente Y que podía hacer Cosas muy interesantes En este torneo Que Turquía Un poco más lo mismo Porque Turquía Tiene muchísimo talento Tiene muchísima calidad Pero bueno Ahí va Y va a ser ya El último gol de Turquía El 3-1 Ahí está 3-1 Al contragolpe Subió Georgia Con todo Y Bueno Estaba solo El jugador de Turquía Acaba de marcar El 3-1 Turquía Minuto 96 Bueno Al final Es normal Georgia subió con todo El portero incluido Y marca Turquía El 3-1 Bueno Pues victoria Para Para los turcos Desde luego También es merecida Pero creo que Georgia Tampoco merecía Este 3-1 Es así Es así Nos han regalado Un partidazo Esto es lo bonito Esto es lo bonito Equipos que a priori Nadie cuenta con ellos Y que nos regalan Este partidazo Y que nos regalan esto Y que nos regalan esto Me da pena por Georgia Porque creo que Merecía más Y creo que En los siguientes partidos Si juega como hoy Estoy convencido De que van a tener Oportunidad Es un grupo complicado Es un grupo difícil Pero no es un grupo imposible Hay que recordar Que pasan las 4 mejores Que queden en tercera posición Las 4 mejores Las 4 de 6 Es decir Que dependerá un poco De los goles Que Que estén marcando De los puntos que hagan Es decir Georgia Creo que Pueden hacer todavía Muchas cosas Y pueden dar Alguna sorpresa que otra Alguna sorpresa Pero Turquía Me ha gustado mucho Turquía Equipo valiente Con mucho ritmo Con mucha intensidad Es verdad que Ha dominado más Con la pelota Es verdad que Han tenido Mucho más la posesión Lo han intentado más Georgia Han tenido también Las suyas Repito Dos palos Pero yo creo que Turquía en general Ha sido un poquito mejor Mucho talento Es verdad que Turquía siempre tiene A futbolistas Un disparo increíble A futbolistas Muy habilidosos Y encima tienen Como digo A Arda Guller Que es un jugador Que es un talento De estos que salen Cada no sé cuántos años Que reitero Ya veremos A dónde llega Pero que lo tiene todo Sin ninguna duda Que tiene todo Para ser uno de los mejores Sin duda alguna Sin duda alguna Así que victoria De Turquía 3 a 1 Contra Georgia Lo que ha sido Pues no sé cómo catalogarlo El mejor partido De lo que llevamos Es posible Es posible porque Hemos visto muy buenos partidos Alemania Lo ha hecho bien España creo que también Rumanía Ayer también hace Un muy buen partido Pero lo hacen ellos A nivel individual Hoy los dos Hacen un partidazo Hoy los dos dan Un espectáculo Hoy creo que ha sido El partido De la Eurocopa 2024 En mi opinión De momento El mejor Al menos como Espectador El más entretenido El que más goles hemos visto En el sentido De los dos equipos Jugando bien No uno un poco Menos Los dos equipos bien Los dos equipos valientes Con ritmo Intensidad Ida Vuelta Esto es lo que quiero ver En una Eurocopa Esto es lo que quiero ver En estos torneos Esto No marcar un gol Y estar especulando Esto es lo que tiene que hacer Francia Inglaterra Con el equipazo que tiene Esto Y no ayer Que Francia La verdad Fue súper aburrida En fin Victoria de Turquía Golazo de Ardaghuller De momento el gol De la Euro 2024 3 a 1 Gana Turquía Me ha gustado Creo que merecía un poquito más Pero esto es el fútbol Turquía ha estado mucho más fino En los últimos metros A base de golazos Y finalmente Pues marcaría el último gol Como digo ahora mismo En el 96 Cuando ya Georgia Se volcó a el ataque En fin Quiero saber vuestra opinión Sobre este partido Sobre este partidazo Que os parece lo de Ardaghuller El golazo que marca ¿Qué os parece Ardaghuller? ¿Crees que va a tener Sitio en el Real Madrid Con Mbappé Vinicius Rodrigo Y demás? Yo sinceramente Yo pienso que sí Yo pienso que sí Es un jugador Que yo creo que El Madrid No va a dejar Escapar Ni como cedido Es lo que yo pienso Pero bueno A ver qué pasa A ver qué pasa Y a ver A dónde llega Turquía Cuidado con Turquía Que yo creo que ya Salvo algo muy raro Estará en los octavos Y Turquía creo que Tiene talento Como para tumbar A cualquier selección Va a haber sorpresas En este Euro Me da a mí Que va a haber sorpresitas En fin Os leo Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo